¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Rainbow Six Mobile En este caso, y hace unos días Vi este tweet por parte de Ubisoft Latam Y la verdad que me pareció bastante, bastante interesante Donde ponen ¿Quieres buenas relaciones para pre-registrarte A la beta cerrada de Rainbow Six Mobile? ¿Eh? Es increíble A mí me encanta El community manager que lleva la cuenta de Ubisoft Latam en Twitter es literalmente Jesucristo, la verdad que me cae muy bien Sinceramente no lo conozco, ¿eh? Pero el pavo la verdad que se lo curro bastante, bastante Así que nada, entonces quizás Debas ver este vídeo Me pareció bastante interesante Por cierto, para la gente que no sepa Pues bueno, últimamente está bastante caliente la cosa Con el tema de la beta cerrada de Rainbow Six Mobile Porque va a ser, o van a lanzar Mejor dicho, la primera beta cerrada del juego Va a ser una beta que va a llegar Yo creo, lo más seguro, en septiembre, ¿vale? Y nada, ayer incluso pusieron En este caso este tweet Hablando también de la beta cerrada De cómo poder registrarte y demás Y yo creo que eso está a puntito de caramelo De que ya acabe saliendo Yo creo que incluso para finales de agosto A ver, lo veo muy temprano Yo creo que realmente para septiembre Tendremos, por supuesto, la beta cerrada Pero bueno, lo importante, amigos y amigas Vamos a reaccionar a este vídeo Que obviamente no he visto Y vamos a ver qué pasa Creo que no tiene ni volumen, ¿no? A ver, buenas razones para pre-registrarte a la beta cerrada de Rainbow Six Mobile Por supuesto, abajo en la descripción tendréis el enlace directo para que vayáis Y os podréis registrar tanto Android como iOS, ¿vale? Vamos allá Vea, va, a ver qué nos dicen En Google Play, perfecto Primera razón Me ponen aquí a mi colega jugando Todo lo que amas de Rainbow Six Sigue en la palma de tu mano Esto es completamente, esto es completamente bederico Al final, lo que más me gusta de este proyecto de Rainbow Six Mobile Es que es el puto R6 que conocemos todos Pero en móvil Un poco adaptado, obviamente A móvil Porque, joder, si tú metes el juego a día de hoy como está Lo metes directo a móvil Pues a la gente le petaría la cabeza, literalmente Pero me gusta, me gusta como se están haciendo las cosas, tío Y al final es un R6 en móvil, tío Y encima va a ser gratis, chavales Es que va a ser increíble Yo creo que va a ser la polla, de verdad Ojalá, tío, lo hagan bien Porque es que, tío ¿A quién no le molaría echarse una partida rápida R6 Mientras, yo qué sé Estás en un tren O mientras estás de viaje O mientras estás en el campo con la familia Estás todo el mundo durmiendo Pues tú te echas una R6 Una partida rápida Y, oye, que metan rangos Que metan rank Sería la polla, bro Literalmente sería la polla Pero que solamente, pues Yo qué sé Ya que solo sea que es R6 en móvil Es una buena razón, obviamente, ¿no? Si tuviste R6 Vamos a ver la segunda Vamos a ver la segunda A ver cuál es Segunda razón Vamos a ver Experimenta optimizaciones Hechas para móviles Lo que os comentaba antes Controles táctiles Partidas rápidas Y mucho más Al final Esto, sinceramente También es una muy buena razón En el sentido de que Me ha sorprendido mucho Por lo que hemos visto, ¿eh? Porque al final Lo que hemos visto nosotros Ha sido un gameplay De una alfa cerrada De una alfa cerrada Creo que no han hecho Ni alfa abierta Han hecho Una alfa Una alfa cerrada, ¿no? Entonces lo que hemos visto, tío A mí me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Porque está adaptado Está bien adaptado Para móviles, ¿no? Que veremos a ver Veremos a ver Si se podrá jugar en emulador Eso es una cosa Eso es una cosa que también Quería comentar en este vídeo No sé Yo espero que sí Yo espero que sí Porque sinceramente No me gustaría tener Que comprarme una tablet Para poder jugarlo Yo espero que en emulador Algún emulador así guapo De más Se pueda jugar bastante Bastante bien Y que yo qué sé Por lo menos Echarnos unas resas A demás Lo del tema de rangos Sé que es cierto Que si hay emulador Y si se puede Con emulador No lo vería tan bien Pero sé que es cierto Que Fuese un juego más casual Al final El tema de los rangos Yo creo que me columpiaba A mí me gustaría Que fuese más Un juego casual Partidas rápidas Pelo por equipos Y ese tipo de cosas Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que metiesen modos Aparte, tío Que metiesen juego de armas El modo este que tuvimos Hace poco Que lo metan Sería increíble Sería realmente increíble Pero lo que son Optimizaciones Opciones El menú Todo esto que ya hemos visto Me gusta mucho, tío Está bien adaptado A móvil La verdad Cosa que No me esperaba No me esperaba Porque al final Un shooter Como ese Es pasarlo a móvil La madre que me parió Tiene que ser difícil Pero bueno Juegan mapas icónicos Destructibles Obviamente Con algunos De los operadores Más habilidosos ¿Vale? Es que no había terminado La frase Habilidosos de la serie No sé si enseñan Frontera No sé si enseñan Smoke A ver Hay muchos otros personajes No van a meter A todos los operadores Del tirón Yo creo Yo creo A ver Van a meter A los principales Realmente Obviamente Los principales En el sentido de Zermite Smoke Bandit Castle Pulse Mute Thatcher Sledge Todos los personajes Principales Todos estos personajes Principales De primeras Ya sabemos Que van a estar También van a haber Nuevos Nuevos Entre comillas Los que llegaron Más tarde Como Caveira Como Ivana Como Ela Como en este caso Jing en ataque Como Tachanka También Que lo teníamos Que era De los primeros personajes Y aparte Y aparte Mapas Por lo menos En la alfa cerrada Lo que contenía Era el mapa De frontera Y el mapa De banco El mapa De frontera Y el mapa De banco Que están adaptados A móviles No son los mismos Mapas Como tal Están un poco Adaptados A móviles Y eso me gusta Eso me gusta Está bastante guay La verdad Está bastante Bastante guay No es el mismo banco Para que os hagáis una idea El banco que vamos a tener En móviles No va a ser el mismo banco Que tenemos a día de hoy En R6 ¿Vale? Y la cuarta razón Vea va Dime la última razón Prueba el juego Antes de su lanzamiento Y comparte Tus sugerencias Con los desarrolladores A ver Esto realmente No sé si va a acabar Siendo así La verdad Pero Obviamente Joder Si te gusta el R6 Si te gusta el R6 Si tienes un móvil Que pueda mover este juego Yo creo que todo el mundo Va a probarlo Quiero decir Yo creo que todo el mundo Que le interese mínimamente El R6 Si estamos hablando De un juego Que va a ser gratis Si estamos hablando De un juego Que va a estar para móviles ¿Quién no? ¿A quién no? Que el móvil del R6 No lo va a tener descargado Y de vez en cuando Se va a echar una partida Yo creo que absolutamente nada Si te gusta mínimamente El R6 Este juego Si tienes un móvil Que te lo puede mover Normal Decente Yo creo que Todo el mundo Lo va a tener descargado ¿Sabéis? Pero me molaría Que eso tío Me molaría Que tuviese Algo diferente Que no tenga El R6 Que conocemos a día a día En consolas y en PC ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí Que me salgas Vosotros os imagináis Que sale Rainbow Six Mobile Y sale con El modo duelo por equipos Y aparte Un modo De juego de armas Tío Sería una completa barbaridad Sería una completa barbaridad Tío Sería una completa locura Tío Es que yo Sobre todo Comparo este juego Gente con Con el Call of Duty Mobile También ¿No? Yo he visto el Call of Duty Mobile Nunca lo he jugado Porque no me interesa Ese juego en móvil Pero lo he visto Y he dicho Hostia puta Realmente Entre comillas Es divertido ¿No? Obviamente Estamos hablando De un juego de móvil Joder Te puedes echar El trato jugando Este juego Está guapo ¿Sabes? Pues espero que sea Lo mismo con el R6 Tío Espero que por lo menos Echar otra partida Tal No sé qué Sea ese tipo de juego ¿Sabes? Que realmente divierta Así que yo que sé Chavales Nos hemos tirado 8 minutos Hablando de esto La verdad Soy increíble Lo creador de contenido Que soy Lo último que han puesto Sobre este juego Sobre la beta Ha sido esto Este tweet Que básicamente Dicen eso La verdad Así que bueno Realmente es que No sé ni lo que dicen La verdad La beta cerrada Vendrá para Android Vendrá para Android Y podrás registrarte Directamente En Google Play Para conseguir En este caso Un mínimo de chance Para participar Vale De momento Dicen que La fecha No nos la van a decir Dicen que de momento no Que ya la dirán Dentro de poco Si te puedo Preregistrar Tal No sé qué Para participar Recibirás una invitación Directamente Para Google Play Y demás ¿No? Entonces bueno Parece ser que solamente Que solamente va Va a ser para Android La beta cerrada ¿Eh gente? Es que como desde un principio Dijeron que era para iOS Y Android Yo me pensaba Que era para iOS También ¿No? De hecho aquí Nos ponen ¿Es el mismo? ¿O no? A ver Ah no Nos ponen otro tweet Porque le responde Esta persona Y iOS Pero no Dicen aquí que Que de momento iOS no ¿Verdad? Vale 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 De momento no Dice que todavía No Básicamente que iOS Todavía de momento Para esta closet beta No va a estar Solamente va a estar En Android ¿Vale? Ok perfecto Mira bastante bastante Así que oye Ya lo sabéis Solamente esta beta cerrada Estará disponible para Para Android Así que pues bueno Lo tenéis todo por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Amigos y amigas Un poco de información De actualidad Sobre este juego Que tengo tantas ganas De probarlo Obviamente cuando salga Estaremos aquí en el canal Por supuesto De los primeros En jugarlo Y en subirlo Así que todo el mundo atento Todo el mundo atento Y suscrito al canal Si te gusta Remus X Mobile Y R6 ¿Por qué? Porque aparte queda nada Para la revelación De la tercera temporada De este año 7 Brutal Así que veo Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao Chao Y dice adiós